Fuego, 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 fuego Dale, convive Que encima no te voy a exterminar Después de esto yo te apuesto Te conviertes en mi fan El Richie llegó aquí Con su notica de tan Esta es la final soñada Apache y el Khan Apache y el Khan Oh, vamos a comparar pelea Oliver Khan Haciendo gol Te voy a escoñetar tu plan ¿Qué pasó? Este se endrogó con harina o pan Ok, que con harina o pan Vas a compararlo con Oliver Khan Pero después te dije Que te conviertes en mi fan Porque te voy a coger Desde las laderas del volcán Desde las laderas del vulcán ¿Qué pasa hermanito? ¿Qué te mato? Mister Satan Te voy a quitar el plan Esta es la copia de... Doño, está bien Que es la copia de Chan Basil hermano No te montes por la acera Yo la puedo partir Como Mister Satan Hablame claro Mister Popo Te metiste a rapera Mister Popo Te metiste a rapera Te voy a matarla ahorita Sabe cualquiera Tengo líricas Demasiadas esferas No te van a revivir Ni con las esferas ¡Oh! 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 Las esferas Basil hermano Que tú estás dolido Porque fácilmente Yo mato esta ramera Esto, esto Escóndela Hielo el mío ¡Escóndela! Lleva el mío Busca las esferas Busca las esferas Está muy escondido No las vas a hallar Si estás buscando las dos Las puedes encontrar Coño, está bien Las puedes encontrar Basil hermano Esto se trata de respeto Las esferas del dragón Tú nunca las vas a encontrar Tú las encontraste Quítate el dragón De 15 metros Te voy a decir por qué ¿Por qué no le encuentro? Porque tú de hace tiempo Estás muerto Porque de hace tiempo Estás muerto Basil hermano Que si yo tengo la actitud Pero en el rayo Nunca estoy muerto Pero soy tan laca Rerusito como Goku Ajá, recesitas como Goku Yo hago una en Kidami Te digo ¡Bú! Muérete Majin Buu Que tú no me ganas con chistes Yo si tengo la actitud No me ganas con chistes Tú si tienes la actitud Que dijiste Muérete Majin Buu Esto se repetirá como un déjà vu Tú no eres Mr. Popó Tú eres Mr. Pupú ¡No! Bueno, sí Yo soy Mr. Pupú Lo que te saco En esta multitud Porque tú Con tu latitud No tienes nada Te equivocaste Repites tú Coño que estás bien Y que repites tú Basil hermano Que yo fácil te voy a exterminar Yo no te voy a decir Que te bañaste con chimú Para que a veces Que soy tan laca de racismo Ya no te voy a hablar Ya va mi hermano Yo no sé Se te nota en los labios Trajiste tus zapatos Pero no trajiste el andamio Para trabajar de constructor Ya que ahorita sigo siendo Tu super instructor Tu super Tu super instructor Basil hermano Eso te voy a matar Porque la respuesta En el momento te la doy Yo soy el instructor Estructuras voy a construir criminal Estructuras voy a construir con criminal O sea que me quieres ganar Pero con eso tienes que pensar Subir, bajar Y descontinuar Subir, bajar Y descontinuar Para después una respuesta En tu fucking cara dar Y como Kobe La voy a clavar Ya perdiste, ya te fuiste Hace rato morirás más Oh, como Kobe Mientras yo te mato Como ahorita Mi hermano Tu eres un Bobby Yo no sé Si tu eres Bobby Pero te voy a ganar ahorita Kevin conmigo Quedas Bobby Coño está bien Y que quedas Bobby Basil hermano Tu vas a quedar en la quiebra Me recuerda Al G-Hop de los 80 Este es tu pachacul Cuando lo agarró la piedra Pero bueno Si es verdad Pero este se pasa Tu no sabías Que de los negros Es Bobby en esa raza La huevonate te amenaza Yo tengo lo que tu no tienes Mejor vete pa' tu casa Coño está bien Yo me voy pa' la casa La respuesta igual La voy a ofrecer Los negros inventaron esa raza Pero cuando tu llegaste Le echaste a perder Oh, 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 oh Tu dices que yo Y que la eché a perder Porque en batalla Claro te supe coger La volví y la llegué Pero para ganar Y llegar ¿Dónde es tu usted? ¿Dónde es tu usted? ¿Dónde es tu usted? Hermano ¿Qué vas a hacer? Porque yo siempre me enfrento Ya yo estoy aburrido De batalla con usted Me voy a relajar Mientras juego a Nintendo Bueno, juega a Nintendo Juega a Nintendo Que yo con eso Que yo tengo Te entremeto Tú no puedes conmigo No tienes respeto Juega a Nintendo Pa' que veas como lo meto Juega a Nintendo Pa' que veas como lo meto Pero tu freestime menor Hace rato ya está obsoleto Porque ya perdiste Ya te fuiste Lo tuyo es un chiste Porque te ganaste rato Gafo, ya pasa el coleto Si es verdad Ahora vamos a ver Que es obsoleto Eres tú Maldito esqueleto Na huevonate Yo te conecto O sea, mi cable Para que aprendas a responder correcto Mi cable Para que aprendas a responder correcto Yo te voy a responder Lo que es obsoleto Ese pelo tuyo Que si está feo Que te pusiste una gorra gelatina No hay pretexto ¿Oxoleto no es? Yo, yo, yo Yo, 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 yo Oxoleto sería Una vaina descompuesta Y es lo que te estoy haciendo Ahorita yo En esta respuesta Aprende a usar más palabras Por eso es que ahorita En función Tú no hablas Tú no hablas ¿Qué hiciste? Hablen de uno No otra Yo tengo mis cuentas One, two, three Uno, dos, tres También es réplica Bueno, gana Kevin Por un punto Por un punto